ODPS Producciones presenta Deluxe Muchas gracias, gracias Ah, ¿no era para mí? Estamos comunicados telefónicamente con Analia Analia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, acá, con frío Con frío, ¿no? Está complicado el clima en Buenos Aires, ¿no? Muy complicado, muy complicado Otro día para hacer, no está acostumbrado a difundir mucho teatro No porque tengamos nada en contra, sino porque nos llegan pocas noticias A través de lo que es la movida del teatro Siempre todos son recitales, bandas Pero hoy tenemos el honor de estar difundiendo una obra de teatro A cargo de Analia, que es la persona que tenemos aquí en la línea Que nos va a estar comentando un poquito sobre de qué se trata Primero, Analia, antes que nada, te quiero agradecer Por este tiempo que nos estás dedicando Para poder conocerte, saber lo que haces Y poder difundirlo acá en Otro Día para Hacer Sí, bueno, nada Muchas gracias a ustedes también, ¿no? Por difundir Es como un... Sí, de a poquito nos vamos ahí abriendo Entre lo que es la música, el cine y el teatro Que es la idea de Otro Día para Hacer, ¿no? Poder mostrar y dar a conocer Porque hay veces, lo digo porque a mí también me pasa Que uno quiere ver obras de teatro Quiere sumergirse en el mundo del teatro Y no hay muchas opciones o quizás uno no se entera ¿No? No hay mucha difusión de todo esto Pero bueno, acá tengo la información de tu proyecto Que es una obra, se llama Degeneración Una tragedia urbana y actual basada en una obra de Tito Andrónico de Shakespeare Es verdad Exactamente Bueno, antes que nada, Analia, para no marear a los oyentes Contame un poco de vos ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fue que decidiste meterte en el mundo del teatro? ¿Qué fue lo que, digamos, lo que te empujó a decir Quiero escribir obras de teatro? Uy, bueno, a ver Voy a hacer un resumen corto Yo hago teatro desde los 15 años Tengo 32 Así que bueno, saquen la cuenta más o menos Y en realidad conocí el teatro en la escuela Por una profesora de literatura La primera obra que yo hago es Lorca Una obra de Lorca que se llamó La Casa Armada Alba Y a partir de ahí es como un romance que comenzó Después, bueno, termino el colegio Empiezo a estudiar comunicación Una carrera que, bueno, tenía algo que ver como con la producción Con la escritura Y no me gusta Así que me meto al yun a estudiar dirección escénica Termino la carrera Y paralelamente que, bueno Empiezo mi camino como directora Y como actriz Empiezo a descubrir también el tema de la dramaturgia Que es como otro camino relacionado Pero que evidentemente a mí me llamaba la atención Así que bueno Empiezo como a escribir Empiezo a tomar clases Y bueno, a medida que uno va avanzando Se le van dando las oportunidades Hasta llegar a degeneración Que bueno Que además está basada en una obra de Shakespeare Que es con un autor que a mí me fascina Entonces, bueno, derivo en esto Como mi proyecto de graduación además Claro Te respondí un poco la pregunta Porque por ahí me voy Vos traeme si me voy No, no hay problema Te hago una pregunta Sí, yo te comento Yo estoy estudiando profesorado de música Orientado en canto lírico Y viste que siempre en todo lo que es el estudio Hay como, digamos, una mini batalla Que está el se nace y el se hace ¿No? Yo siempre consideré Que tanto lo que tiene que ver con el arte Con la música, el teatro, el cine Hay un poco de todo ¿No? Hay algo que uno trae dentro Y hay algo que uno por ahí lo trae dentro No lo sabe Y con el estudio se desarrolla ¿Vos pensás que es así realmente? Porque viste que hay muchos chicos que quizás Se quieren lanzar a hacer obras de teatro Y siempre hay alguno que te pincha y te dice No, pero esto lo tenés en la sangre Y te tira abajo eso ¿Vos qué pensás? De todo lo que has vivido, estudiado y visto ¿Cómo ves el panorama de todo esto? Bueno, a mí de hecho me pasó Yo a los 18 años cuando dije Bueno, yo quiero ser actriz Y no sabía muy bien cuando yo arranqué en esa época Dónde tenía que estudiar y esas cosas Y la típica, viste Tu familia te dice Bueno, no, estudié una carrera Y eso hacerlo como hobby ¿No? Entonces durante mucho tiempo Yo luché con esa dualidad De decir Hago lo que quiero O hago lo que tengo que hacer ¿No? Entonces, este Respondiendo un poco a tu pregunta Me parece que uno esencialmente Es algo, viste Y eso con el tiempo Termina de salir a la luz O sea, uno no puede No ser lo que nace para ser ¿Se entiende? Entonces, me parece que Que un poco es eso, ¿no? Y en el arte pasa esto Porque uno lucha Tanto con Es muy difícil Es una carrera muy difícil En donde si vos no lo amás No podés sostenerla Digamos Eso es así Y el estudio me parece Que es súper importante Porque te organiza Te organiza el saber Porque Es también verdad lo que vos decís A veces uno Por ahí no sabe bien qué hacer Y el estudio te dice Bueno Ah, mira, no Pero yo no quiero actuar Quiero dirigir Ah, pero mira Yo no quiero dirigir Quiero escribir, ¿no? Como uno va empezando A encontrar también Por dónde quiere ir Y me parece que En eso Por eso digo Te organiza Claro A mí por lo menos Me organizó en ese sentido Más allá que yo Ya cuando empecé Tenía clarísimo Que esto era lo que Era lo que yo quería hacer Que Yo siempre digo Que el teatro Es como una enfermedad Porque ¿No? En el buen sentido Claro, sí, sí Que no se entienda Que Es como Nada Te agarra Y ya está No puedes evitarlo Y uno lucha todo el tiempo Y es trabajoso Y es duro Y a veces es frustrante Pero bueno Uno tiene que seguir ahí adelante Con el objetivo Que tenga, ¿no? Claro Contame, Nelía ¿Vos cuántas obras tenés escritas De tu propiedad, digamos, tuyas? Yo tengo Diez obras escritas Mías Y principalmente ¿A qué público se apunta Las obras que vos escribís? ¿Todo tipo de público? ¿O hay algún público en especial? No, no Yo En general Digo Yo siempre digo Que no tengo un género En particular ¿Viste? Me gusta mucho El humor En las obras Que aparezca Pero como en todas sus formas ¿No? Por ejemplo En esta obra Uno diría Con ese título De generación Dice Es una obra re oscura Pero sin embargo Tiene esas cosas de humor Que están dentro de una ironía O de un humor negro Por ahí Mi humor está más apuntado Al absurdo ¿No? Sí En otras obras A mí me gusta Escribir Básicamente Sobre Sobre las personas Con Con gente Que Que por ahí A veces en mis obras Las pongo en situaciones Extremas ¿No? Como para Bueno Es como más teatral A mí por lo menos Me parece Cuando una persona Está en una situación X ¿Cómo va a reaccionar? ¿No? Y es muy divertido También Ver qué pasa Con esa persona No sé En una situación extrema Como puede ser No sé Encerrada Tres meses En un sótano ¿No? Por ejemplo Que hay una obra Que yo tengo Que es así Así que los temas Son variados Y van naciendo No sé Como de la inspiración Tengo ganas De escribir esto Bueno Escribimos No sé Sobre el amor Ponele Claro Entonces uno Uno escribe Y la obra De alguna manera Te va llevando A ciertos lugares Que vos por ahí No lo pensaste Y de repente Te encontraste Escribiendo Una comedia Y por ahí Vos empezaste Un drama Claro Como la magia De esto ¿No? Y bueno Nada Pero Pero eso En general A todo el público A mí no me gusta Como decir Escribir una obra Y que solamente La entienda yo O que O la disfrute yo Porque si no Siempre digo Si no me quedo En mi casa Y hago las obras En mi casa Y las veo yo sola Claro Entonces es como Como hay que abrir el campo ¿No? El teatro se completa Con el espectador Si no No hay No hay Convención teatral Claro Tal cual Y contame Nelía ¿Tenés algún tipo De capricho O ritual A la hora de escribir Por ejemplo Algún lugar especial De tu casa Para escribir Algún momento del día Algo que tenés que hacer Sí o sí Antes de escribir Porque si no Es como que Hay algún tipo De capricho Por ejemplo Yo cuando tengo que componer Alguna canción Tiene que ser de noche Previamente Tengo que escuchar Alguna que otra banda Que te lleve A un cierto estado De ánimo Y siempre es de noche Vos tenés algún tipo De O el colectivo 60 También Que yo siempre digo Que la mayoría De mi carrera Fue arriba del colectivo 60 Pero Es buenísimo Porque la mayoría Hay un montón De obras mías Que nacieron en el 160 ¿Ah sí? Te lo juro Porque como yo vivo En Adrogué Vivo en el Gran Buenos Aires No vivo en Capital Sí Yo tenía como Largos tramos De Palermo A Capital A mi casa Y eran como Dos horas y media En colectivo a veces Porque yo salía muy tarde Entonces Muchas de mis obras Han nacido ahí Viste Como De estar ahí dos horas Pero sí Escribo de noche En general Este Y depende la obra A mí me A mí me pasa Que depende la obra Por ejemplo Esta obra De generación Yo la escribí Todo el tiempo Escuchando A los Guns and Roses Mira Era muy loco Porque en realidad Yo soy una persona Cero rock No tengo idea ¿Se entiende? Soy como muy popera Sí La gente me odia Son geniales Porque yo escuchaba eso Y escribía como con otra Con otra onda ¿No? Que a mí me resultaba Y después Después sí En general Uso la música Siempre tengo Como una música De fondo Y por ahí La repito Y la repito Y la repito O No sé Parto O por ahí Uno escribe Cualquier cosa Y por ahí Eso está bueno O no Pero bueno Lo importante Es escribir Como me dijo Una vez un maestro Así que en realidad Muchos rituales No Y bueno Rompo un poco La fantasía De eso Del escritor Viste Con el vaso De whisky La máquina De escribir ¿No? Claro Y el pucho Que yo soy Todo lo contrario No sé Como yo no fumo Encima Sí No sé Me he encontrado En esa situación Pero con un vaso De leche Entonces digo Soy patética Entonces es como Pero bueno Nada Uno siempre encuentra Algo para Como para Poder Inspirarse ¿No? Claro Decime Analia Tres películas Ya sean argentinas O extranjeras Que te hayan marcado En algún punto Y tres libros Que para vos Ya han sido Como la abertura De un mundo nuevo Tres películas Y tres libros Guau A ver Películas Eso es más fácil Películas Requiem para un sueño De Janowski Claro oscuro Que es una peli Media vieja Pero Es un caño Que es la historia De un pianista No es la otra Porque hay dos Yo digo La del pianista Que no me acuerdo Del director Ahora Y después Otra peli Que no tiene nada Que ver Pero es como Agua para chocolate De Laura Esquivel Que buena Me gusta Porque me gusta Toda cuestión Del realismo mágico Y tres libros Que te hayan abierto Hacia un mundo nuevo Que los hayas leído Y hayas dicho Guau El primer libro Que yo leí Que fue Retrato de Dorian Gray De Oscar Wilde A quien amó Profundamente Otra cosa Que no tiene nada que ver Que es 100 años de soledad Que fue El más largo Que leí Cuando era chica A la inmortalidad De Cundera De Milan Cundera Variadito Un poco de todo Bien Claro Sí, sí Porque A mí me gusta Como esa variedad Viste Como ir de De Felini A Tim Burton Digo Me parece que Uno Como director Una vez Schumacher Nos dijo Uno como director Tiene que saber Absolutamente todo Para tener referencias ¿No? Claro Desde Desde quién era No sé Rousseau Hasta quién es Mierda Legrán Y pasando por todo Entonces Eso a mí me quedó Muy grabado Viste Y más allá Que uno tiene gustos Obviamente Sí Almodóvar Me olvidé El de Almodóvar Igual no creo Que esté escuchando Así que no te hagas problema Así que bueno Nada Pasando por Como muchas estéticas Me parece que Que uno como Como artista Tiene que Explorar ¿No? Su estética Y yo todavía estoy Como buscando siempre Mi estética Se me viene ahora Una pregunta Que la verdad Que se me cruzó Ahora justo De la charla Que estamos teniendo Viste que hay también Todo un dilema Con el tema Del arte Viste que por ejemplo A mí por ejemplo Para mí arte Es cuando vos Hacés algo ¿No? Muy artesanal Lo transmitís Y a la otra persona Le llega y le cambia algo En su vida ¿No? Que puede ser un libro Puede ser una obra de teatro Puede ser una canción Puede ser un video Una pintura Todo lo que Lo que tenga que ver Con lo artístico Pero viste que también Hay mucha gente Que está estudiando fotografía Que es toda de esa De esa digamos Esa onda de gente Que por ahí le saca Una foto A un pucho tirado En la calle Y dice Una foto en blanco y negro Esto es arte Vos como Como definís el arte Vos pensás que Que tiene que ser Digamos O sea Tan así como Como te lo comento yo Viste ¿Me entendés más o menos A lo que apunto? Quizás por ahí No es muy clara La pregunta Totalmente Además es Es como la gran discusión Sí Es como Muy en auja Además Hoy en Sobre todo En la universidad Al menos Todo el tiempo Era un punto De discusión Yo en general Comparto más Tu opinión ¿No? A mí me parece Que el arte Se construye Pero Pero bueno También Viste Duchamp para Acá No sé Es como Complicado También ¿No? Porque Uno ve No sé Un inodoro En un museo Y supuestamente Eso es arte También No digo que no lo sea Digo que Está evaluado Así O denominado Así Y no sé La verdad es que A mí Para mí El arte Nace De querer Hacer algo Pero completamente Consciente De lo que uno Quiere hacer En mi caso Para mí El teatro Son obras de arte ¿No? Sí Lo concibo Como un trabajo Y además Un trabajo Como bien vos decís Artesanal Minucioso En donde Es un trabajo Como de relojería En donde uno Tiene que tener Muchos aspectos En cuenta O al menos Es a mí El teatro Que me gusta hacer Y me gusta ver Además un teatro Así ¿No? Claro Entonces Por ahí a veces A veces uno va A ver una obra Y se enoja O lo que sea Que no le gusta O está como No sé Así como Echa al que te voy Sí Y uno dice Pero no sé Si esto es arte Igual No soy nadie Tampoco para decir Que no lo es ¿No? Entonces es como No, no Es nomás una opinión ¿No? Como vos también Haces arte Es como tu opinión Sí, sí, sí Pero Pero Sí Para mí arte Es eso Trabajar Minuciosamente En algo Ponerle el corazón Y creo que después Eso se refleja Cuando uno Cuando uno le pone El corazón A algo Y Y Todo Todo su empeño Su amor Su esfuerzo Creo que eso Se ve refijado Después en lo que se ve Es claro Así que Para mí eso es el arte ¿No? Sí Y que claramente Segue ¿No? Al otro Si no Siempre digo lo mismo ¿Cuál es la función Del artista? ¿No? Sino A lo largo de la historia El artista Es como un mensajero De alguna manera ¿No? Un comunicador Claro Uno conoce la historia A través de las obras De teatro Muchas veces Porque no tenemos fotos De No sé De la época griega No tenemos fotos Así que Lo que sabemos De los griegos Es Por ahí Yo De lo que Leo En sus obras Tratar de entender Un poco más Un mundo Es como Como por ese lado Claro Te entiendo Bueno Nos metemos ahora De lleno En lo que es La obra Que vas a estar presentando Contame un poco Cómo surgió De qué se trata Todo lo que tenga que ver Con la obra El día que se estrena Así La gente que está escuchando Puede Ya ahora Ya te conoció Ya puede Ver lo que Lo que vos haces En escena Si les interesa O no Ah por supuesto De generación Bueno Como vos dijiste antes Estaba a salir Una obra De William Shakespeare Que es Tito Andrónico Tito Andrónico Es una obra Es la primera tragedia Que Shakespeare escribe Sí Es escrita en 1594 Es una obra No es la mejor obra De él Por decirlo así Porque es un Shakespeare Encuentra un Shakespeare joven Viste En donde Digamos El texto no es Hamlet O Macbeth Ni siquiera Romeo y Julieta Que podría decir Entonces tiene como Los especialistas Dicen que tiene Fallas La obra Pero bueno Sigue siendo un Shakespeare Por eso no están Conocida Digamos cuando vemos Las películas Siempre es Hamlet ¿No? Hamlet Macbeth Romeo y Julieta Sueño de una noche De verano Es como Es como La olvidadita Y además Históricamente Es la obra Imposible de representar Ah si Claro Porque Por las fallitas Que dicen que tiene Por las fallitas Y por lo sangrienta Que es Es una obra En la que Al final Como toda tragedia Mueren todos Pero de una manera Absurda En donde hay Sí Muertes Muertes Del tipo Que vos quieras No sé Le cortan la cabeza Cortan manos Violan a una chica ¿Entendés? Es como Como Es todo como mucho Todo lo que pasa En la obra Es como mucho Entonces En ese sentido No Obviamente No voy a contar Hacer un resumen De Tito Andrónico Es complicadísimo Este Pero bueno La obra sucede en Roma Es un general Que vuelve Con una prisionera Que es una reina Y él le mata al hijo Y a partir de ahí La reina jura vengarse Con él Sí Y a partir de ahí Empieza una como Lucha de venganzas Terrible Bueno Yo tomo esta obra Y cuando la leo Digo Bueno Guau A mí la obra Me pega Por la violencia Descarnal Descarnal Que hay Terrible Lo que pasa Entonces Yo cuando leo La obra Dije A mí la verdad La obra No me dan ganas De hacerla Pero me gusta Todo lo que pasa En la obra Entonces escribo Una obra basada En Tito Andrónico En donde Tomo situaciones Tomo circunstancias Tomo personajes Características Y la sitúo Con Argentina 2011 Con seis personajes Con dos familias Que bueno Que hacen eso Se vengan La una La otra De manera De alguna manera Absurda Yo te mato Y están cruzando Límites Todo el tiempo Que es un poco Lo que plantea La obra En un mundo De alguna manera En una sociedad En la que vivimos Tan violenta De alguna manera Yo lo que hago Es contar eso No puedo evitarlo No puedo evitarlo Digamos Porque Tengo unos 30 años Y estoy contemporánea Y vivo en la Argentina Entonces De alguna manera Me tomo Me tomo Me agarro de eso Para contar la historia Para construir esta obra Claro Y pasan cosas absurdas En Argentina También Así que hay material De sobra Exactamente Exactamente Por eso era loco Porque En realidad Cuando yo cuento la obra En donde Hay una escena Que es muy fuerte En realidad Porque es Cuando violan A una chica Dos Dos de los chicos Violan a una chica Y le cortan la lengua Este Digo Y yo tenía Como el prurito De decir Bueno Esto lo pongo No lo pongo Que es lo que pasa En la obra original Pasa eso Y yo lo trasladé A mi obra Y digo Pero Las noticias Las noticias Son peores Digamos Y no se cuidan En los horarios Ni nada Es algo que Vos prendes la tela A la mañana Muertes Robos Es una constante Película de terror La realidad en sí Exactamente Lo único que yo hice Fue De alguna manera Contarlo Yo la obra La cuento De una manera No liviana Porque Todo lo que pasa Es terrible Pero De alguna manera Lúdica Jugando un poco Con que Bueno Esto es teatro De todas maneras Esto no está pasando En la realidad Entonces ahí me meto Un poco Con la visión Shakespeareana Del teatro Dentro del teatro Yo hago evidenciar Que todo es un juego Y que Y que son actores Jugando A que están Interpretando personajes Entonces La apuesta Se vuelve De alguna manera Más Lúdica En ese sentido ¿No? Entonces Vemos a uno De los actores Presentando una escena O viendo la escena O riéndose De la escena Entonces es como Como otra Otra mirada ¿No? Desde la apuesta Y claro Y nada A mí me Bueno A mí me interesó Trabajar eso Y me parece Que le da Otro aire A la obra Si no es como Salís de la obra Y te querés cortar La cabeza O sea No es como decir Uf Todo lo que pasa Es como tan fuerte Que vos decís Guau Entonces es como Bueno Poder Poder de alguna manera No reírme De 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 la violencia En sí Sino de lo absurdo De la violencia ¿No? De lo absurdo De la crueldad Para mí Creo que tomo esta obra Porque a mí me resulta Absurdo Que alguien mate A alguien Que Que haya tanta violencia Irracional En este mundo ¿No? En el que vivimos Y me parece Que todo se resume En eso Porque Y mi manera Digamos De contarlo Es esta Con la obra De teatro Entonces En un punto Me río de eso ¿No? De decir Pero esto es absurdo Lo que vivimos Entonces Eso es lo que Lo que hacemos Con todos los chicos Bueno ¿Qué más? Nosotros estrenamos El 2 de septiembre El viernes Que viene Y vamos a estar Todos los viernes En Puerta Roja Que es ahí En el abasto La base 3636 ¿A qué hora? A las 10 y media 10 y media El costo de la entrada El costo de la entrada Son 40 pesos Y hay descuento Para estudiantes Y jubilados Que es a 30 30 A 30 pesos Perfecto Perfecto ¿Alguna página O algo Donde la gente Pueda meterse Y conocer así Un poco Más de voz Y pueda saber Algo más de la obra ¿Tenés algún blog O algo? Sí Mi blog Si me buscan Como Nalia Maita En el Google Aparece en mi blog Es lo primero que aparece Y si no Está el blog Del grupo Que es Gruposubsuelo Teatro .blogspot.com Perfecto Si la gente Puede meterse ahí Y fijarse Ahí está toda la info Y si no En Facebook También tenemos grupo Así que Por donde quieran Nos van a encontrar Buenísimo Entonces Dejamos bien en claro Viernes 2 de septiembre En el Teatro Puerta Roja La Valle 3636 En el Abasto Sí Todos los viernes Todos los viernes Vamos a estar ahí Degenerando un poco A la gente No, igual Esto siempre lo quiero aclarar Porque a mí me costó Mucho ponerle el título Degeneración Que además está escrito Como D Viste Guión Generación Porque Degeneración Significa pérdida Progresiva De las cualidades Sí Entonces era muy interesante Porque a mí Toda la gente me dice Ah, ¿por qué es Redegenerada la obra? Y en realidad No tiene nada que ver Con el término Viste De la De degeneración Como lo usamos Por ahí cotidianamente Claro Entonces eso a veces Me gusta aclararlo Porque bueno No quiero que la gente Crea Ah, bueno De generaciones Que creen que van a ir A ver una obra En donde están todos Desnudos No sé cuál es el Imaginario De la gente Viste No, no hay No hay desnudos Y nada es lo que parece Yo sabés Te digo la verdad Te soy sincera Cuando me llegó el mail De María Florencia Contándome de la obra Y estábamos arreglando Para hacer la entrevista Y todo Yo me imaginé No sé si serán Las películas que yo miro O sea, lo que yo consumo De generación Dije ¿Será alguna película De zombies? Lo primero que pensé Ah, mira Como generación D Como un juego De palabras Fue lo primero Que pensé Después cuando fui leyendo La ficha técnica De la obra Fui viendo De qué se iba tratando Y entendí el título Claro Aquí apuntaba El título De la obra Sí, es un título En el que yo me arriesgué Un poco Pero bueno Ya está También es un juego De palabras Porque como En la obra Hay dos generaciones Están los padres Y los hijos Sí Hay como un juego También ahí Que tiene que ver Con eso Pero bueno Hay que ver la obra Para eso Pero cuando uno Yo creo que la gente Cuando vea la obra Va a entender Por qué se llama De generación Y que no tiene nada Que ver con Por ahí Con este Imaginario social De lo que significa Degenerar O degenerado O lo que sea Incluso yo me sorprendí ¿No? Cuando 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 leí Lo que significaba En realidad Degeneración Sí Entonces Nada Nosotros muy contentos Que vengan todos Y que Nada La van a pasar re bien Bueno Analia Yo te agradezco nuevamente Muchísimo Por este tiempo Que nos dedicaste Para contarnos Un poco de vos Para conocerte Y que podamos conocer Lo que estás haciendo Y bueno Espero que Tengas éxitos El día del estreno De generación Y que bueno Que después nos llames Y nos cuentes A ver cómo Estuvo todo Si fue mucha gente Qué pensaba la gente De la obra Y todo Dale Cuando quieran Llamo de vuelta Así que no hay problema Yo encantada Un placer La verdad que Re cómoda Me sentí Y te agradezco a vos En realidad Por el interés Y por Por darnos una mano Está buenísimo Bueno Muchas gracias Analia Un saludo Y bueno Dale Esperamos comunicarnos Con vos de nuevo ¿Sí? Dale, dale Buenísimo Está comprometida Estoy comprometida con eso Bueno